Música 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 Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy os traigo Burrito y Son Y hoy vamos a hacer Ehh... Una receta Ehh... Y vamos a ver Como se hace Primero es una lata De 800 gramos de tomate triturado Una lata de 400 gramos de tomate frito Que forma Tres ramas de apio cortadas En cuadraditos Un pimiento cortado en cuadraditos Dos cebollas cortadas en cuadraditos Dos dientes de ajos picados Un tercio de chile Al gusto Un cuarto de tacita de vinagre De sidra Un cuarto de tacita de zumo de lima Una tacita de Cilan... Cilantro... No se lo que es... Fresco al gusto Un tercio de Tacita de azúcar Y una cucharada de sal Y se llama salsita dulce... Salsa dulcecita Y es En una olla mezcla dos tomates Ehh... Dos tomates Tomate frito, apio, cebollas, ajo, pimientos y chiles Espera a que... Ehh... A que hierva la salsa Y... Puencela durante cinco minutos O hasta que... O hasta que las cebollas estén... Tras... Su... Cidas... No se lo que es... Tras... Su... Cidas... Añadele azúcar, sal, vinagre, zumo de lima y cilantro Cuece la salsa de... A fuego medio... A fuego medio lento Remomiendo la... Fara... Cuencia... Durante... 45 minutos Hasta que... Se haya reducido Y espera... Es... Pesado... Al gusto... Deja enfriar la salsa... Para... Acetonar... De verdad... Los sabores... Sírvela con nachos, tacos, fajitas, quesadillas, ensaladas... Enchiladas... Y obviamente burritos... Y a ver... Ehh... Y si sales del juego... Ehh... Vuelves a entrar... A mi me pasó un bug parece... O me parece a mi que fue un bug... Que podía haber la otra receta... Tres aguacates maduros... Un tomate sin semillas... Ni pulpa... Cortado... Tres cebolletas... Cebolletas... En rojas... En rodajas finas... El zumo de dos limas... Un... Medio... De manojo... De... Cilantro... Al gusto... Sal... Y pimienta... Al gusto... Dos gotitas... De tu salsa picante preferida... Y ahora... Pela... Los aguacates... Y quítales el hueso... Saca la carne... Con la cuchara... Y ponla... En un bol grande... Hazlos... Hazlos... Puré... Con el tenedor... Que quede espeso... O lánzate... De codos... Encima... Hasta obtener... La textura deseada... Añade... El resto de ingredientes... Y mezclalo todo... Eh... Salsona... Sal... Pimienta... Cilantro... Salsa picante... Al gusto... Y sírvelo... Con nachos... Y estas han sido las recetas... Y para... Que el vídeo no sea tan corto... Vamos a echar unas partidas... No sale... ¿Por qué negros? Bueno... Pues... Desbloquee... Otros osos... Que no sé... Cuanto dinero me dan... Pero me dan bastante... Os voy a ir comentando una cosa... Y es que... Hay poderes de cada uno... Y yo descubrí el de... Bush... Del de Bison... Que es este personaje... Y es que si estás muy alto... Y... Y... Hace... Hace el... La caída esta... Con cohetes... Solo que sin necesitar cohetes... Esta... Coge... Los objetos... Los mejores objetos... ¿Lo veis? Y... El pájaro... Hace... Por si no entendíais su poder... Es que vuela... Para llegar al cielo... Porque en el cielo se queda como una... Burbuja... Eh... De... De osos... Como un dios oso... Ay... Casio... Y que... Hace... Que... Hay como explicarlo... Hace... Reventar a todos los ositos que haya... Por la zona... Y ademas de darte mucho dinero... Eh... Te da muchisima velocia... Tía... Ne... Ne... Ok... Que me puedo comprar... No... Este mejor... No... 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 Mira... Voy a intentar llegar hasta el cielo... Para... Que lo veáis... No... 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 Sí... No llego... Va, venga Me he quedado atascado Pero llega el cielo Una gai